Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. No sé ustedes, pero a mí lo que está sucediendo últimamente en Hollywood se me está haciendo un poquito extraño. Y es que al parecer se está poniendo bastante de moda el decir una cosa y después simplemente retractarse. Hace algunas horas sucedió con el hermano de Ariana Grande, quien primero dijo que ella estaba en una relación y después dijo, oh, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Y ahora le toca el turno nada más y nada menos que a una de mis raperas consentidas, la señora Nicki Minaj, quien de repente asustó, porque no sorprendió, sino asustó a todos sus fans al anunciar que se retiraba de la escena pública y después, por alguna extraña razón, decir, ¿sabes qué? Eso no fue así. ¿Quieres enterarte exactamente qué está sucediendo? Aquí en Chicas Cosmo te presento, Nicki Minaj arrepiente y dice que siempre no se retira. Así como lo escuchas, y es que por si todavía no te sabes el chisme, el día de ayer Nicki Minaj sorprendió absolutamente a sus más de 20 millones de seguidores en Twitter cuando dio un anuncio inesperado, en donde les contaba que se retiraba de la música para comenzar una familia con su prometido, el señor Kenneth Petty. Pero vaya que esto alborotó a todos sus seguidores, quienes no daban cabida a lo sucedido. Así que prácticamente de la nada, la rapera decidió borrar el tweet y decir que simplemente no era cierto. Todo comenzó cuando abruptamente la rapera anunció su despedida con el mensaje, he decidido retirarme y tener una familia. Luego de estas palabras, le pidió a todos sus seguidores que siguieran apoyándola en esta nueva etapa que emprendía y les aseguraba que los querría de por vida. Por supuesto que su mensaje no pasó inadvertido y rápidamente sus seguidores empezaron a escribirle para pedirle que recapacitara y que obviamente ellos la amaban y querían que todavía siguiera en la música. Tal vez al darse cuenta de los estragos que estaba causando entre sus fans, la cantante empezó a contestar algunos mensajes y a llevar un poco de tranquilidad a todos sus desesperados seguidores. Además, decidió eliminar el tweet y aclarar que había escrito este mensaje en un momento de impulso y que ahora le parecía un poco insensible haber comunicado su retiro de esa manera. Asimismo, les pidió perdón por el modo del anuncio y les remarcó a sus seguidores que más allá de todo seguiría en contacto con ellos. ¿Exactamente qué está sucediendo? No lo sabemos. ¿Nikki Minash dejará la música para siempre? ¿O ya pensó mejor las cosas y dijo sabes qué? No, yo tengo que seguirle con esto. Eso todavía no nos queda claro. Pero entre qué es una cosa o la otra. Bueno, ahora le están lloviendo los comentarios al señor Kenneth Petty pidiéndole que por favor deje trabajar a la que pronto se convertirá en su esposa, según dicen, y que pues no se meta en su carrera. Los fans la quieren y siempre la estarán apoyando sin importar lo que ella decida, pero obviamente les gustaría que siguieran la música. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Por qué crees que Niki se arrepintió de su mensaje original? ¿Crees realmente que todo se debió a alguna especie de truco publicitario? ¿O quizás se dio cuenta que estaba afectando demasiado a sus fans con este comentario y simplemente dijo pues voy a pensar mejor las cosas y quizás no me retire? Bueno, ahí te dejo todo el chisme para que lo analices y me des tu opinión. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.